Aquí tenemos lo que vamos a probar hoy Tenemos la gomita de pepinillo Que sabe a pepinillo Este honguito que aparentemente tiene dulces ácidos dentro Una cerveza Dove Una bebida de Vegeta Este dulcito de Naruto Una bebida asiática de sandía Y este dulce que es como algo tóxico No se que pueda ser Este se ve medio gacho Pero bueno lo vamos a probar para el video Vele dando like ok Deja un comentario diciendo lo que sea No importa que sea el comentario Un emoji, un jijiji, un jajaja Lo que tu quieras para que el algoritmo nos ame Y deja tu like Ok vamos a empezar con la cerveza Dove Que dudo, dudo bastante que si sea cerveza Pero vamos a descubrirlo Ok Huele como a naranja Pensé que iba a explotar la verdad Wow Y solo tiene 20 calorías No pensé que esto fuera a ser light Definitivamente no tiene alcohol Creo que solo es un refresco de naranja Muy bueno por cierto Vamos a probar la bebida de Dragon Ball De Vegeta Dice Es una bebida energética Esto si me da un poquito de miedo Porque ya es de noche Es color azul Casi fosfo Vamos a ver Deseenme suerte Huele super potente Como a jabón Wey No sabe mal Pero tampoco sabe así de que Uh que delicia No lo se Llegó el momento De probar el honguito Vamos a quitarle esto Como se abrirá Ahí esta Ok Esto se ve muy raro Esto es lo que hay dentro No me da confianza Estarle sacando el cerebro Wey Y esta saliendo Como un polvito Huele a canela Totalmente a canela Aquí esta Vamos a probar uno Oh wow Huele a canela Pero sabe a sandía Ay que delicia Me gustó Me gustó Me gustó Se nos están acabando Las cosas deliciosas Creo que Antes de ir con el pepinillo Vamos a probar Esta cosa Un desperdicio tóxico Vamos a comprobarlo Tengo miedo Lo abrimos Wey esto es un desodorante O que Tiene como un liquidito Vean aquí tiene Se ve como un liquidito Que sube y baja Tengo miedo Esto no No sabe nada Wey Sabe a dulce viejo No sabe a nada Esta mierda Sabe a dulce viejo Wey Que decepción Ahora vamos con El de Naruto Ok Espero grandes cosas De ti pequeño Es como una cajita De la comida china Vamos a quitarle Este plastiquito Al parecer Es un dulce De ramen Ok Que fregados Es esto Y ya Es todo Bueno pues ya lo sacamos Así que Huele a pan Esto huele Muy intenso Huele como Alcool A pan Me da un poquito De asco Y obviamente No lo quiero echar En esta cajita Donde venía Que se supone Que así es Pero Debería de venir Con unos palillos Para probarla O será que aquí hay algo No No Esto es solo una No hay nada O sea literal Pagué por esto Pagué Cinco dólares O sea Cien pesos Por esto Que Chingados Wey Que asco No se Por que Compré esto Wey Que asco Bye A ver Necesitamos algo bueno Y le tengo fe A este refresquito Vamos a abrirlo Este es de sandía No sé si era refresco O agua Pero necesito Quitarme el sabor De boca El mal sabor De boca Ay si tiene gas Va a explotar No Ok Huele a puro Azúcar Falso No está mal Creo que sería Bueno para mezclar Con algún tipo De alcohol No Pero tampoco es De que La octava maravilla Del mundo No lo es Necesito un poco De agua Porque He probado Demasiadas Cosas raras Ok Que nos Nos queda Nos queda El pepinillo Pero este Ya Vamos a probarlo No 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 Saben que Primero vamos a probar Las papitas De raperos Esto es sorpresa No se los había mostrado Estas son las primeras Encontré dos Rick Ross Y Cardi B Estas son de Sweet Chili Se llaman Wrap Snacks Las había visto por ahí En internet Pero no Pensé que las fuera a encontrar Y cuando las vi Perdón Estoy tomando Muchas cosas con gas Pero bueno Cuando las vi Dije Tengo que llevar algunas No conocía Los otros raperos Entonces no compré Las otras Pero vamos a probar Estas dos Ok Comencemos Con Rick Ross Ay huelen muy bien Huelen como A las papas Adobadas Con tomatito Wow No pican Pero están muy ricas Saben como A tomate con miel Ok Bien Bien por Rick Ross Creo que Rick Ross Siendo el más famoso Tenía dos tipos de papas Estas Y las normales Pero obviamente No iba a comprar las normales Ok Cardi B Su sabor es Queso BBQ Cheddar BBQ Estas huelen muy intenso Vamos a ver si Cardi B Lo logra con las papitas Aquí vamos Sabe muy falso O sea Obvio va a saber falso Pero No Está ahí Puro pinche polvo Guácala No Horrible Ok Llegó el momento De la verdad Probar Esta cochinada El empaque es como Una figura de acción Trae varios pepinillos Y dice que Sabe justo Como a un pepinillo Tiene 120 calorías Pero creo que en total Son como 300 Obviamente no me voy a acabar todo Pero vamos a Intentar abrirlo Vamos a ver Viene muy bien empaquetado Aquí está Tuve que parar de grabar un momento Porque Con solo leerlo Es que lo odio Pero bueno Vamos a acabar con este sufrimiento Ya El pepinillo El pepinillo ¿Por qué? ¿Por qué me hago esto? Es como Probar la cosa Que menos Me gusta Pero interminable Con una textura Peor Porque es gomita Y nunca la acabas de masticar Es como un chicle Con un muy mal sabor Fue horrible Pero bueno Para el final Deje algo Que tengo mucha curiosidad De probar Es Este Chocolate Este Reese's Que trae papitas dentro Se supone Así que vamos a probarlo Está enorme Vean esto Ok Esto No puede fallar Espero Hay un poco De sabor Todavía De pepinillo Pero En general Bien Ok amigos Llegó la hora Del veredicto Los tres mejores Y los tres peores Estos alimentos Esperaron tanto tiempo Para estar en este programa Y ahora a mí me toca Ser el juez Y decidir Cuáles están buenos Y cuáles no Primero Vamos a empezar Con los peores En tercer lugar De los peores Es esta cosa Que no sabe a nada Sabe A dulce viejo Y yo pensé Que iba a ser acidito O algo Pensé que esta cosa Amaría Iba a saber a algo Y no Esto solo fue Un desperdicio de dinero No puedo creer Que pagué Tres Spaghetti O ramen De Naruto Que es Una gomita Que sabe horrible No tiene sentido No sé Qué niño Quisiera esto No sé No sé No entiendo Y obviamente El primer lugar En el peor De todos Es esta cosa ¿A quién se le ocurrió? Una gomita gigante Con sabor a pepinillo Esto solo puede servir Para retos de internet Y eso fue Lo que pasó Hoy Está asqueroso Y bueno Ahora sí Vamos con los mejores Los que más me gustaron Creo que En tercer lugar Tenemos este chocolate Con papitas Me gustó mucho En segundo lugar Este honguito La neta Los dulcitos Estaban buenos No me fallaron Y en primer lugar Tenemos un empate No Tú no Las papitas De Rick Ross Y la cerveza Dove Que no es cerveza Que en realidad Es un refresco En aranja Me gustó Muchas gracias Por acompañarme A probar estas cosas Ya tenía muchas ganas De hacer esto contigo Otra vez Y lo vamos a seguir haciendo Solo hay que apoyar Estos videos Y en los comentarios Dime De qué lugar te gustaría Que fuera a explorar Los supermercados Las jugueterías Las tiendas Y que probemos su comida Así que dime en los comentarios A dónde te gustaría que fuera Y nos vemos en el próximo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!